Hombre que pensó haber encontrado su media naranja en línea fue robado y apuñalado por su cita. La policía de Atlanta está investigando el caso de un hombre que fue apuñalado y su coche robado por una persona que conoció mediante la aplicación móvil de citas Tinder. La policía fue llamada para ayudar a la víctima después de que él fue encerrado en el baño del apartamento de un amigo después de encontrarse con sus citas en un McDonald's cercano. Los dos hombres se conocieron en Tinder, acordaron un encuentro y luego se fueron al apartamento de un amigo según un informe de la policía. La víctima dijo que los dos estaban jugueteando cuando el otro hombre comenzó a apuñalarlo con lo que parecía ser una navaja de bolsillo. Entonces, el hombre encerró a la víctima en el baño, robó dinero y su auto. La víctima fue capaz de escapar del baño y salir del apartamento donde fue encontrado por transeúntes. El hombre tenía cuatro heridas de arma blanca y fue llevado de emergencia a un hospital. La policía aún está buscando al sospechoso.